La Iglesia Católica de Tecpan celebrará misas dentro de los panteones, confirmó en entrevista el sacerdote Emanuel Villalobos Luna, quien pidió a todos los fieles católicos participar en oración para recordar a sus familiares que se adelantaron en el camino y que ahora descansan para la eternidad. En ese sentido, señaló que no debemos tomar como referencia a otras culturas que no tienen nada que ver con lo mexicano, que es reconocido en gran parte del mundo. La Iglesia Católica ha marcado el día primero de noviembre, día de todos los santos, quiere decir pues todos los santos que ya están en los altares, que conocemos, también los santos que ya murieron y que no son reconocidos oficialmente, y los santos también bautizados, que una vida llena de paz, en armonía, luchando por la vida, esa es la santidad, que estamos llamados todos a trabajar por el bien común de los demás. Hoy primero de noviembre y mañana pues celebramos a los fieles difuntos ante esto de que ya están con Dios los santos, la Iglesia dice que ya llegaron con eso en la Iglesia triunfante, ahora nos toca pues a nosotros preocupados por los hermanos que ya murieron, pues oramos por ellos y tenemos un horario, tenemos la Eucaristía a las 8 de la mañana en el Panteón Municipal de Tetitlán, después tendremos otra Eucaristía a las 9 de la mañana aquí en el Panteón Municipal de Tecpan, a las 11 de la mañana en el Panteón Municipal de El Xuchil, a la 1 de la tarde otra misa en Vistahermosa, y aquí en la sede parroquial, la Santa Misa, como de costumbre a las 6 de la tarde, vamos a estar todo el día como una jornada de oración, pues orando por ellos para que el Señor se siga acordando de ellos y decíamos, la vida no se acaba si no se transforma. Ustedes van viendo, tenemos la foto del Padre Vivancos, que estuvo aquí con muchos años, Monseñor José del Pilar Quesada, primer arzobispo de Acapulco, Monseñor Rafael Bello Ruiz, también obispo oriundo de aquí, y luego también el Padre Juanito, que venía de Estados Unidos y murió aquí en Tecpan, y un joven que hace 5 o 6 años murió, y nuestros familiares lo colocaron aquí. Sí, sí, estamos homenajeándolos a ellos, porque pues ya los admiramos, porque dieron ese paso, pues que tenemos que dar todos los seres humanos, cuando orando, quiero leer un poema de Nezahualcoyo, que nos habla sobre la vida. ¿Acaso se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de cobre se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Villalobos Luna refirió que esta parte de los mexicanos es único, y las familias lo viven con sentimientos encontrados, sabidos, que a todos en algún lugar, o en algún momento, nos llega la hora de partir, pero mientras, se deben de seguir fomentando las tradiciones.